vamos a dar inicio buenas tardes a todas y a todos vamos a dar inicio a esta conferencia que está dentro de un ciclo de conferencias en homenaje a los 170 años de la constitución nacional en esta oportunidad el invitado de honor es pablo manili con quien con nos conocemos hace que se yo que debe nacer cerca de 30 años pablo como ustedes saben es doctor y postdoctor en derecho es profesor de titular de derecho constitucional en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires es un compicuo escritor ha autorado o dirigido 29 libros y más de 250 artículos es un estudioso crónico les diría del derecho constitucional teórico y práctico porque además ejerce la profesión y tiene importantes temas constitucionales que ha litigado y que litiga en el foro federal y hoy nos toca hablar sobre temas muy importantes muy espinosos como son los decretos de necesidad de de urgencia las facultades delegadas al poder ejecutivo por el por el legislativo que formalmente son dos atribuciones del congreso y del poder ejecutivo que entran formalmente a la constitución en la reforma de los años 90 pero que informalmente vivíamos con ellos desde los años 20 les diría en el caso de de las delegaciones o las delegaciones impropias como se la llamó caso del fino se acuerdan nunca se entendió bien qué era así si eran las facultades del 99 inciso 2 si eran facultades propias si era una delegación que le hacía el congreso y la corte no ayudó mucho tampoco porque metió ahí un poco de cosas de la jurisprudencia norteamericana que no tenía mucho que ver y lo cierto es que hemos venido lidiando con esta irregularidad hasta que finalmente la constitución reformada en los 90 los incorpora los incorpora en base a modelos muy discutibles pero más discutible fue la adaptación si se quiere y las leyes que se dictaron de las que seguramente nos va a hablar pablo y que ha traído muchísimos dolores de cabeza y muchísimas discusiones doctrinarias tanto en las facultades conferidas al legislativo de delegación y al ejecutivo de legislación en caso de necesidad y urgencia como la ley de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia así que vamos a escucharlo a pablo y por supuesto después está abierta un un periodo de preguntas y de dudas y de comentarios y de todo lo que se les pase por la cabeza en este tema tan rico que estando todo entre entre abogados no sé si esto es mejor o peor pero por ahí a muchos se nos ocurre se nos ocurren cosas que que tenemos ganas de decir o que queremos discutir con el orador así que pablo muchísimas gracias el auditorio es tuyo bueno muchas gracias doctor garay por la presentación y por esta invitación yo cada vez que tengo oportunidad lo digo si hoy soy profesor de derecho constitucional eso se debe a que hace aproximadamente 30 años como bien dijo alberto tomé un curso de posgrado con él yo hasta ese momento daba derecho internacional público y la forma como él nos enseñó en ese curso aclaro que era muy joven garay en ese momento la forma como alberto nos enseñó el análisis de los fallos de la corte me hizo enamorar del derecho constitucional después me enamoré de los libros de budar campos y acá estamos casi 30 años después eh ocupándonos de estos temas gracias alberto siempre te lo voy a agradecer bueno yo creo que es muy oportuno eh tratar el tema de los decretos de necesidad y urgencia y de los decretos delegados en este momento en que estamos en un año electoral fíjense que el título que se le ha dado a la charla se relaciona con la inminencia de un próximo gobierno creo que es muy oportuno decía porque los tres candidatos más votados han reconocido públicamente y además es público y notorio que fueron menemistas en los noventa y el menemismo fue el gobierno que más abusó de los decretos de necesidad y urgencia los DNU y las delegaciones legislativas no eran un problema acuciante para el derecho constitucional argentino hasta el año mil novecientos ochenta y nueve realmente si bien la primera delegación data de la ley número quince donde el congreso le delegó a Urquiza si bien el primer decreto de necesidad y urgencia data también de mil ochocientos sesenta y tres donde se aprobó un contrato con un banquero para crear una especie de banco nacional eran una realidad bastante insular bastante mínima diría yo según un estudio estadístico de la doctora delia ferreira rubio y mateo gretti entre mil ochocientos cincuenta y tres y mil novecientos ochenta y nueve es decir desde Urquiza hasta Alfonsín inclusive se habían dictado en la Argentina veinticinco decretos de necesidad y no habían sido convaliados nunca por la corte hasta mil novecientos ochenta y nueve y las delegaciones habían sido pocas el fallo del fino de mil nueve veintisiete que refirió Alberto el fallo de mil novecientos cincuenta y siete que los castigó a los a los a la delegación legislativa le dijo que no que no se podía eh es decir era una realidad bastante pero según este estudio estadístico entre mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa y cuatro se dictaron trescientos cincuenta y tres decretos de necesidad y de urgencia es decir en ciento cincuenta años se habían dictado veinticinco DNU en cuatro años casi cinco se dictaron trescientos cincuenta y tres así es como se llega a la reforma del noventa y cuatro el constituyente creo yo que no tenía otra alternativa que regularlos a los DNU y a la delegación legislativa la promulgación parcial que es otra facultad legislativa que tiene el poder ejecutivo es más insular todavía hubo muchas menos ¿no? Yulita, Colela, dos casos nada más en toda la historia de la corte así que lo dejo de lado eso me concentro en esto yo creo que el constituyente no tenía que regular al tema después podemos discutir si el setenta y seis y si el noventa y nueve inciso tres están bien o están mal eh son una buena o una mala regulación del tema pero creo que el constituyente lo tenía que regular eh también discrepo con quienes no solo dicen que el constituyente no lo tenía que regular sino que además dicen que la regulación que hizo el constituyente aumentó las posibilidades de dictar DNU o normas delegadas discrepo de esa postura por lo siguiente yo creo que el noventa y nueve inciso tres con todos los problemas que puede tener en su redacción empieza con una prohibición absoluta y la regla es la prohibición que después los argentinos como nos creemos que somos vivos utilicemos a las excepciones como si fueran regla es otro problema pero la norma en sí empieza diciendo que está prohibido y que es nulo de nulidad absoluta que el presidente ejerza facultades legislativas después viene una excepción también podemos discutir repito si está bien o mal redactada después podemos discutir si la excepción se tornó en regla y borró a la regla pero no hay una contradicción entre el primer la primera oración y la segunda oración del noventa y nueve inciso tres como algún autor dice no hay contradicción es la regla y la excepción la regla es la prohibición y la excepción es que cuando mediar en circunstancias extraordinarias que hicieran imposible no dificultoso imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes recién allí el presidente con un montón de requisito que es el acuerdo general de ministro el 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 refrendo por parte de todos los ministros y la prohibición para cuatro materias recién ahí el presidente puede dictar decretos de necesidad y para la delegación legislativa también la norma tiene una prohibición general y una excepción y el 76 puede ser laxo puede tener defectos de redacción pero trae una pauta muy clara sólo se puede delegar en determinadas materias por un tiempo prefijado y con un mecanismo de control posterior por parte del congreso que además establece las bases de la delegación no lo que en eeuu le llamaban de inteligen standard el estándar inteligible es decir ponele un marco de legales pero ponele un marco que de acá no se puede mover entonces tienen defectos esas normas sí pero tampoco son la peste como algunos autores las presentan son mejorables si son perfectibles sí pero tampoco son el problema y acá ya voy introduciendo la la charla el problema está en el uso y en el abuso que se hizo de estas facultades el problema no está en el ámbito normativo las normas repito pueden ser susceptibles de ser mejoradas estoy de acuerdo pero no son un desastre tienen pautas claras de conducta para los poderes constituidos el problema es cómo se comportaron los poderes constituidos entonces yo les voy a enumerar a continuación trece o catorce después verán porque el o no trece barra catorce abusos del derecho que se han cometido en materia de decretos de necesidad y urgencia y en materia de delegación legislativa para demostrar que en realidad no es tanto la norma constitucional sino la conducta de los poderes constituidos la que nos ha llevado al lugar donde estamos en esta materia que no es para nada la hueño y no es para festejarnos todo lo contrario dijimos trece o catorce abusos violaciones mañas trampas llamémosle como verán primera los doce años que se tardó en dictar la ley reglamentaria de la comisión bicameral permanente y del seguimiento de estas facultades legislativas del poder ejecutivo todos sabemos que entre el año noventa y cuatro y el año dos mil seis en que se dictó la ley veintiséis mil ciento veintidós no tuvimos la norma de desarrollo constitucional que manda dictar el noventa y nueve inciso tres el setenta y seis y el cien inciso doce porque no nos olvidemos que en la norma que regula las potestades del jefe de gabinete el inciso doce lo obliga a mandar al congreso inmediatamente toda norma de contenido legislativo que dicta el presidente eso en sí mismo es un abuso doce años de denueva segundo abuso distintos proyectos de ley reglamentaria y les voy a contar una historia parlamentaria si se quiere en la década de noventa la señora cristina fernández que luego sería presidenta de la nación cuando el presidente se llamaba carlos menem y ella era opositora había presentado un muy buen proyecto de ley reglamentaria de los dns que no se llevó a tratar en la cámara pero era un muy buen proyecto que contenía una un mecanismo vehemente de control pues bien en el año dos mil seis cuando el presidente ya era su marido y ella ya era oficialismo y no oposición presentó ella el proyecto de la ley veintiséis mil ciento veintidós que era totalmente distinto del que había presentado en los noventa no es cierto un proyecto de ley que no controla casi nada recuerdo también una ironía fina del senador terráneo que ese mismo día presentó por mesa de entrada el proyecto que cristina había presentado en la década del noventa como diciendo miren acá están los dos el congreso elija cual quiere dictar bueno ese fue otro amañamiento este fue otro otro abuso que se hizo no es cierto presentar un proyecto de ley que no tiene control muy fuerte y esto me da el pie para la tercera cuestión que les quería contar el contenido en sí mismo de la ley veintiséis mil ciento veintidós hay un artículo ahí en esa ley que es la manzana podrida dentro de todo el sistema que es el artículo veinticuatro el artículo veinticuatro es el que establece que el DNU debe ser rechazado por ambas cámaras del congreso para quedar derogado esto rompe todo el esquema legislativo porque fíjense ustedes que para sancionar una ley vos tenés que conseguir los votos en diputados los votos en senadores y la promulgación por el presidente interviene en tres órganos con voto a favor el presidente puede también dejar que se quede promulgado tácitamente pero bueno también está interviniendo aunque sea con una voluntad táctica pero en cambio cuando hay un DNU basta con la voluntad del presidente y de una de las cámaras para que la norma quede vigente porque si no son las dos las que lo derogan el decreto sigue vigente la constitución del mundo que era más parecida a la nuestra era la italiana pero dice lo contrario en este punto digo que era la más parecida porque traía este mecanismo de que se lo manden al congreso de que el congreso lo trate pero dice exactamente lo contrario dice basta que las cámaras se abstengan de aprobarlo que ya queda derogado acá es al revés si una cámara se abstiene queda confirmado no es cierto así que ahí tenemos el tercer problema que les quiero que yo les quería comentar respecto de esta materia vamos al cuarto que es algo que lamentablemente sigue siendo muy común es la acumulación en un solo decreto de distintas normas ustedes van a encontrar un montón de decretos que acumulan un decreto autónomo un decreto reglamentario un decreto de necesidad y urgencia y un decreto delegado todo eso en uno cuando ustedes miran los considerandos en último dice en virtud de la facultad de que me conciere el artículo 76 99 inciso 1 99 inciso 2 99 inciso 3 dicto este decreto esto es una aberración esto es una aberración porque si el decreto autónomo es una facultad propia del presidente que resuelve un determinado problema nombrar un ministro nombrar un embajado si es un decreto reglamentario de ley es un acto que complementa la norma dictada por el congreso si es un decreto de necesidad y urgencia el presidente está sustituyendo al congreso en un caso de urgencia para sancionar una norma que le hubiera correspondido sancionar al congreso y si es un decreto delegado es porque el congreso le prestó al ejecutivo esa facultad es decir no se puede ejercer todo esto al mismo tiempo es una barbaridad las facultades que se ejercen en un decreto tienen que ser de la misma categoría yo había marcado este tema en el año 2002 en un articulito publicado por ahí y después sale el fallo provincia de san luis de marzo de 2003 donde la corte dijo algo de todo lo que yo acabo de mencionar dijo habiendo un marco de delegación legislativa no se puede dictar un dnu sobre la misma materia o sea que por lo menos para ese punto para la acumulación de un dnu por arriba de una delegación ya tenemos un fallo de la corte que lo condena recuerden que en provincia de san luis la ley 25561 que era la de emergencia económica había hablado de preservar el valor de la moneda cuando se hacía la reprogramación de los depósitos después de la pacificación y en ese marco dual de dicta el decreto 214 porque la corte le dijo mira vos tenías que sujetarte al corset que te puso el congreso en la ley que te delegó pero no podías dictar un dnu por afuera de esa ley en la misma materia pero si sigue el problema de acumular reglamentarios con autónomos con dnu por lo menos para el dnu y la delegación tenemos ese fallo que de alguna manera nos protege esa era la siguiente la cuarta mania o abuso o trampa que yo les quería comentar vamos a la quinta en varios periodos desde 2006 para acá se utilizó el recurso de bloquear el quórum de la comisión bicameral permanente hubo dos momentos 2009 a 2011 el kirchnerismo y 2017 a 2019 el macrismo donde al estar parejas las fuerzas en el seno de la comisión bicameral permanente no la convocaban entonces no se controlaba nada ¿por qué? porque daba empate la bicameral tiene 16 miembros 8 y 8 bueno en los periodos en que estuvo empatado y que el oficialismo tenía miedo desde la oposición de anular algún decreto bloqueaban el quórum y no la convocaban esa es otra trampa que se cometió en esta materia al no funcionar la bicameral no se controlan los decretos delegados ni los de promulgación parcial ni los decretos de necesidad sexta trampa o mania reemplazar un dnu por otro cuando la justicia te lo anula o te lo suspende o lo declara inconstitucional en el año 2010 por un decreto de necesidad y urgencia que llevaba el número 2009 paradójicamente se crea el fondo del bicentenario y el poder ejecutivo intenta con fondos del banco central pagar la deuda externa en aquel momento a todos nos pareció mal hoy ojalá el ejecutivo pagara deuda ¿no? venimos de 8 años de tomar y tomar y tomar deuda en esa época nos quejamos porque se pagaba deuda por decreto que está mal bueno, se acciona judicialmente la oposición acciona judicialmente una jueza contencioso administrativo suspende la ejecución de ese decreto que ordenaba sacar fondos del central para pagar deuda externa ¿y qué hace el poder ejecutivo de turno? dicta otro decreto deroga ese que estaba anulado por la justicia dicta otro decreto con el mismo contenido y ese mismo día transfieren los fondos del central a la cuenta de la economía y con eso pagan es decir, si me anulan un decreto sacó otro igual lo único que cambiaba era el número pero el decreto tenía un contenido prácticamente similar bueno, eso es otra otra maña, otra trampa que hemos encontrado en este año vamos a la séptima la omisión del acuerdo general de ministros el DNU según el 99 inciso 3 es una norma compleja que requiere la sanción por parte del presidente en acuerdo general de ministros dice la norma el refrendo de los ministros y después el contralor por el congreso no es una norma que él afirma y sale bueno, en varias ocasiones se trampeó con esto del acuerdo general de ministros en la década del 90 el menemismo había hecho un decreto donde recortaba los fondos para la educación ya ni nos acordamos de estas cosas pero están, están documentadas y había una ministra de educación que era la licenciada de Cive que se negó a firmar este decreto ¿eh? ¿qué hizo el presidente? la mandó en comisión afuera para que ella delegue la cartera en otro ministro y el otro ministro gustoso firmó el decreto que que recortaba los fondos de la educación y en el año 2010 con el decreto que les conté en el punto anterior el decreto este del bicentenario para pagar deuda externa los ministros según todas las informaciones periodísticas pasaban por la casa rosada a poner la firma en el decreto es decir no hubo acuerdo de ministro la presidenta el primero de marzo recuerdo del año 2010 firmó el decreto y los ministros pasaron y pusieron su firma como si eso fuera digamos así el acta de la asamblea de un club de barrio ¿no? no hubo acuerdo general de ministros pasaron a firmar sí pusieron el refrendo pero no hubo acuerdo este es otro vicio que venimos observando octavo como verán voy a repartir a todos los gobiernos de los últimos años no me voy a a casar con nadie en el octavo hemos encontrado también un vicio que es dictar decretos autónomos en vez de dictar decretos de necesidad y urgencia es decir decretos autónomos que invaden la esfera legislativa y que por lo tanto deberían llevar la forma de DNU pero no llevan la forma de DNU con lo cual se esquiva el mecanismo de control posterior por el congreso porque el decreto autónomo ya está quedó sancionado ahí esto lo hace en el año 2017 el presidente Macri en varias ocasiones el decreto número 29 autoriza al ministro de finanzas a contraer deuda nada más que por 20 mil millones de dólares como ustedes saben el artículo 75 de la constitución expresamente habla de que la deuda externa debe ser arreglada por el congreso no por el presidente y menos por un decreto autónomo también en relación a la misma cuestión de la deuda externa y también el mismo presidente Macri también en el año 2017 dicta los decretos 231 y 334 donde prorroga jurisdicción a favor de tribunales extranjeros para el tratamiento de la deuda externa todos sabemos cómo nos va ante los tribunales extranjeros en esa época era el juez Griesa el que de alguna manera nos torturaba en el foro de Nueva York y por un decreto autónomo del presidente Macri le da competencia a jurisdicción extranjera para el tratamiento de la deuda externa otro vamos al noveno abuso del derecho en esta materia que es dictar no ya un decreto autónomo sino bajamos un escalón más en la escala normativa decisiones administrativas del jefe de gabinete en materias que son legislativas cómo ocurre esto el artículo 37 de la ley de administración financiera que es la 24.156 establece la facultad de que el jefe de gabinete puede a través de una decisión administrativa reasignar partidas es decir en la ley de presupuestos se establece por ejemplo tantos millones para educación tantos millones para salud tantos millones para deuda externa y el jefe de gabinete puede cambiar los números es una barbaridad pero está ahí en una ley por supuesto que es inconstitucional pero el jefe de gabinete la ejerce incluso incluso en el 2018 mismo gobierno de macri que mencionábamos antes el jefe de gabinete elevó el monto del presupuesto en ciertas áreas o sea no solo reasignó partidas sino que además elevó el monto del presupuesto si se va a alterar el presupuesto se debe hacer por ley en un caso de extremada urgencia se podría llegar a hacer por DNU pero nunca por una decisión administrativa del jefe de gabinete vamos a la décima y bajamos otro escalón más en la jerarquía normativa resoluciones ministeriales ya no es decreto autónomo ya no es decisión del jefe de gabinete ya es resolución ministerial y ya sabrán a qué me estoy refiriendo me estoy refiriendo por ejemplo a la resolución 125 del año 2008 que elevaba la alícuota de las retenciones a las exportaciones de granos y a través de una resolución ministerial al elevar una alícuota se estaba creando un impuesto nuevo esto rompe el principio de no taxation without legislation principio de reserva de ley para los impuestos y también impide que el congreso lo controle porque si se hubiera hecho por un DNU se estaría aplicando el fallo Videoclub Dreams donde la corte dijo mire este por DNU no puede elevar una alícuota porque eso es como crear un impuesto y mucho menos lo va a poder hacer un ministro el 103 de la constitución prohíbe expresamente que los ministros adopten resoluciones generales salvo aquellas que hacen el manejo interno de su cartera así que ahí tenemos otra violación más vamos a la número 11 mis queridos colegas los decretos son hubo varias ocasiones en las cuales los presidentes se sintieron tentados a dictar un decreto modificando derogando y sustituyendo leyes hay dos ejemplos de esto el decreto de desregulación dictado por el menemismo antes de la reforma es el 2284 del año 91 y otro decreto de desregulación ahora del macrismo que es el número 27 del año 2018 les voy a contar qué leyes reformó este segundo decreto para ser bien gráfico el presidente Macri a través de este decreto 27 reformó las leyes de sociedades comerciales la ley de puertos la ley de aviación civil la ley de tránsito el sistema métrico la ley de marcas y patentes el instituto nacional de la propiedad industrial el fondo de garantía de las pymes la firma digital la ley de hidrocarburos la ley del gas la ley de circulación internacional de obras de arte la ley de seguros y la ley de contrato de trabajo a ver ¿a alguien se le puede ocurrir que hay necesidad y urgencia de derogar modificar y sustituir todas esas leyes juntas? esto altera totalmente la naturaleza jurídica de un decreto de necesidad y urgencia el decreto de necesidad y urgencia es una medida urgente instantánea pequeña para solucionar un problema que saltó un día en la vida diaria de la nación y que hace imposible que participe el congreso en la regulación de ese tema pero no un decreto de 800 artículos o 500 o 50 artículos lo que fuere que modifique todas esas leyes esto es un abuso de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia claro como nuestro sistema jurídico si no hay un particular que ejerza un derecho subjetivo que esté violado por el decreto la justicia no puede actuar estos decretos van quedando ¿no es cierto? hasta que algún día alguien afectado por esa modificación por ejemplo a la ley de tráfico internacional de obras de arte se sienta afectado y lo pueda impugnar pero el decreto queda vigente y cuando uno entra a infoleg todas esas leyes dicen reformadas por el decreto tal esto es una barbaridad vamos al siguiente ya voy por el número 12 que es modificar una ley a través de un decreto cuando la ley no me conviene este pecado también ha sido cometido por el presidente Macri que nombrábamos antes y me estoy refiriendo al decreto 1206 del año 2016 a través del cual el presidente modificó la ley de blanqueo de capitales número 27260 cuyo artículo 83 prohibía que los familiares de los funcionarios pudieran entrar en el blanqueo que hizo el presidente modificó la norma que impedía que sus familiares entraran en el blanqueo con lo cual sus familiares entraron en el blanqueo obviamente era una norma que trataba de prevenir el lavado de activos y el blanqueo de capitales proveniente de dudosa proveniencia ¿no es cierto? bueno a través de un decreto se reformó una ley de blanqueo para beneficiar a sus familiares vamos al número 13 y último porque después del 14 dijimos que era condicional el número 13 es prorrogar a través de un decreto de necesidad y urgencia una ley que le delega facultades al poder ejecutivo sí, sí escucharon bien hay una ley del congreso que le delega facultades al ejecutivo es decir hay una delegación legislativa y cuando se vence el plazo el presidente se autoprorroga esa delegación por medio de un DNU me estoy refiriendo al actual presidente señor Alberto Fernández que a través del decreto 260 del año 2020 y 863 del año 2022 prorrogó la delegación que la ley de emergencia sanitaria le hacía a él y que vencía en diciembre de 2020 me refiero a la ley 27541 de emergencia sanitaria es decir el congreso te presta una facultad por un tiempo determinado como vos la querés seguir usando a través de un DNU te prorrogás a vos mismo esa esa delegación y yo les dije 13 barra 14 o 13 o 14 ¿por qué hablo de un 14 condicional? hay un señor que es candidato en este momento a presidente que sacó un importante número de votos que se llama mi ley y que dijo que todo aquello que el congreso no le apruebe él lo va a sacar por consulta popular escucharon o una una de las tantas aberraciones constitucionales que está diciendo este candidato como la supresión del banco central como la dolarización de la economía pero me voy a concentrar en esto nosotros tenemos en el artículo 42 consultas ¿no? la que convoca al congreso en temas del congreso que es vinculante y la que convoca el ejecutivo en temas de su competencia que no es vinculante entonces ¿cómo va a ser este señor para pasar por arriba del congreso a través de una consulta popular si la consulta popular en temas legislativos solo la puede convocar el congreso y no el presidente entonces preparémosnos porque si este señor eventualmente llegara a triunfar podríamos llegar a encontrar decretos de necesidad y urgencia convocando a consultas populares vinculantes en temas del congreso lo pongo con un signo de pregunta y espero que no ocurra por eso dije 13 o 14 no la quiero contar todavía no la quiero dar por hecha pero en definitiva para ir cerrando y abrir a una ronda de preguntas que siempre es lo más interesante no es solamente la cantidad de los decretos la que nos eriza la piel es todas estas trampas que se han hecho con los decretos delegados y con los decretos de necesidad y urgencia también les puedo contar trampas de los decretos de promulgación parcial por ejemplo en la década del 90 antes de la reforma constitucional el presidente Menem había hecho un veto parcial de un decreto y saben lo que había vetado la palabra no perdón veto parcial de una ley vetó la palabra no o sea que ahí donde la ley decía no se puede hacer tal cosa él vetó el no y la ley dijo se puede hacer tal cosa por eso se incluyó después en el artículo 80 la regulación de la promulgación parcial si no hubiera pasado desapercibida porque como les dije antes era muy poco común pero por eso también se incluyó en el 80 de que la promulgación parcial no puede alterar el espíritu de la ley ¿cierto? si yo digo no la prohibición queda permisión les decía entonces no es la cantidad solamente de los DNU la que nos preocupa es todo este tipo de trampas que se hacen alrededor de los DNU no son las normas las que fallaron las normas son más o menos buenas están ahí son los usos son las costumbres es la falta de autorrestricción self-restraint como dicen los norteamericanos de los funcionarios que ocupan los cargos es la falta de vocación de control que tienen ciertos legisladores cuando son oficialismo lo que tenemos que cambiar no son las normas son los usos son las prácticas esta es mi modesta opinión les agradezco mucho la atención y quedo abierto bueno muchas gracias Pablo muy útil y completo el recorrido que hiciste realmente esto último que decís es nuestro problema desde el día uno es decir de poco sirve tener las mejores leyes o la mejor constitución del mundo si las personas encargadas de hacerlas respetar son las que invariablemente y constantemente se la las violan me hiciste acordar de dos cosas cuando empezaste con el raconto de los decretos hay un caso del tomo 2 1865 donde se discutió la validez constitucional de un decreto de Mitre que había sancionado para a los efectos de unificar como debían tramitar las sucesiones a 20 estato de extranjeros hasta ese momento había creo que tres tratados uno con Inglaterra otro con el gobierno de Prusia y no me acuerdo que otro más que establecían un procedimiento específico para tramitar las sucesiones que generalmente se presentaba el cónsul del país del muerto extranjero y él dijo bueno en realidad hay que establecer un método uniforme y estableció una codificación de cómo debían tramitar las sucesiones cuando se trataba de sucesiones de extranjeros cuál era la participación de los cónsules hizo todo un articulado creo que de unos 20 artículos cuando la corte llega a este tema la corte sostiene que el presidente se acababa de arrogar funciones legislativas y que por muy inconveniente que le pareciera que hubiera distintos regímenes y que faltara uniformidad esa uniformidad solo debía obtenerse por vía del congreso y no por vía del poder ejecutivo cuando hablamos de independencia pensás que eso se lo dicen a Mitre los mismos ministros que habían sido designados por Mitre y que en ese tomo y en dos tomos anteriores ya le habían anulado dos decretos más al mismo Mitre y me hiciste acordar también por otro lado a cuando dijiste el decreto que reúne distintas atribuciones del poder ejecutivo y las reúne todas en un mismo decreto entonces esto lo hago por el 99 inciso 1 por el 2 por delegación y por necesidad y urgencia bueno esto pasa no solo en materia de decretos sino en materia legislativa casi todas las leyes de presupuesto contienen no solo normas relacionadas con el presupuesto sino muchísimas otras normas a veces se derogan artículos de otras leyes a veces se regulan otras cuestiones que no hacen al tema del presupuesto se aprueba toma de deudas ya hecha nueva toma de deudas ya hecha y me contaba un abogado que tuvo bastante participación en algunas leyes de la época de Menem que una vuelta hicieron una trampa que estaba bien pensada y le salió bien porque sabían que la oposición les iba a objetar esa medida entonces en el artículo por ejemplo 25 de la ley del presupuesto ponían la medida pero también la repetían en el artículo 141 entonces cuando lo objetaban el 25 accedían bueno tenés razón esta la sacamos pero no vieron el 141 y en la ley pasó y esto trae consigo un tema clave que es el respetar la unidad de materia en la legislación no puede ser que haya leyes que se ocupan de distintas materias por ejemplo la ley de presupuesto pero no solo la ley de presupuesto no inventamos nosotros esto esto ya se hacía en la antigua Roma se la llamaba ley satura porque tenía muchas cosas diferentes o ley satura en plural y por una de esas leyes se decretó el exilio de Cicerón por una ley satura y uno de los primeros encargados de criticarlas es Cicerón porque se lo había exiliado por una ley que los que la habían votado no se habían dado cuenta que adentro estaba el exilio de Cicerón y después se sancionaron dos leyes más que prohibían las leyes las leyes saturae esto pasa a Inglaterra y en el 1600 Inglaterra prohíbe las leyes que abarquen más de una sola materia y eso pasa a Estados Unidos y creo que son 49 de los 50 estados norteamericanos prohíben lo que nosotros llamamos leyes ómnibus y actualmente desde hace dos o tres años lo vengo siguiendo en el Senado y en diputados pero en el Congreso Federal se renuevan todos los años proyectos de ley para prohibir que el gobierno federal pueda dictar leyes ómnibus que obviamente dicta leyes ómnibus pero volviendo al tema de los decretos de necesidad y urgencia ¿no crees vos que has defendido el inciso tercero del 99 que en realidad es una falla enorme del inciso tercero el no contemplar precisamente los efectos del decreto de necesidad y urgencia hasta que lo convalide o no el Congreso porque lo que yo veo es que en España por ejemplo el efecto es no es ley no rige dentro del periodo que establece la constitución no se trata y no se aprueba el decreto no vale pero eso surge de la constitución española surge también en Italia los nuestros esa parte la sacaron e hicieron lo que hicieron por vía legislativa y si eso estuviera en la constitución se hubiera evitado el abuso que existe también creo por lo menos formalmente no habría lugar al abuso al que se prestan los decretos de necesidad y urgencia porque como vos bien decís estamos en las puertas de un nuevo gobierno y es muy probable que sea quien fuera el nuevo gobernante que arranque con decretos de necesidad y urgencia es decir en qué medida hoy vos crees que la jurisprudencia de la corte detiene desde un punto de vista formal esta lluvia de decretos de necesidad y urgencia podría hacerlo un gobierno o no podría ser si es un error del 99 inciso 3 no hablar de plazos por ejemplo en España la constitución dice el decreto rige hasta que el congreso legisle en la materia por lo menos hay un punto final en Italia es más vehemente el control y dice que el parlamento se debe reunir dentro de los 5 días de dictado el decreto y a los 60 días el decreto caduca si no fue compartido en ley 60 días exacto en Grecia también estoy leyendo no crean que sea todo esto de memoria lo tengo escrito en un capítulo de mi tratado en Grecia por ejemplo se habla de la caducidad del decreto si no fueron sometidos a la cámara o si no fueron ratificados por la cámara en 3 meses 90 días también plazos cortos en Brasil hay un plazo para que el parlamento brasilero lo trate un mes en muchos países en Colombia por ejemplo los decretos dejan de tener vigencia tan pronto como se restablezca la normalidad no hay un plazo pero si hay una condición es decir coincido contigo que faltó faltó eso seguramente no habrá habido consenso en el seno de la convención constituyente del 94 dadas como estaban dadas las fuerzas políticas pero si claramente debería haber un plazo también se podría haber establecido el plazo en la ley 26122 obviamente tendría una jerarquía normativa menor pero podría estar establecido el plazo esta es otra de las trampas a lo mejor yo la podría haber incluido dentro de mi listado ponerse a analizar decretos viejos en el año 2020 en el medio de la pandemia estaban analizando sí algunos decretos dictados en el mismo 2020 pero también estaban analizando uno de 2017 y uno de 2018 del gobierno anterior ¿por qué? porque no tienen plazo sí coincido debería haber plazo y caducidad ambas cosas y esa ley de emergencia sanitaria del 2019 que mencionaste tenía además dos curiosidades una que obviamente no estaba decretada legislada la emergencia sanitaria para el coronavirus para el COVID porque hasta ese momento no había COVID en realidad era para los problemas la enfermedad esta que viene del norte los mosquitos la ¿cómo se llama la enfermedad esta? que era la que estaba en boga en ese momento el dengue y otra más dengue y otra más chikungunya eso es para eso estaba esa ley pero además cuando Fernández saca su decreto prorrogando la emergencia lo hace cuando la ley ya había vencido en marzo eso es lo loco de ese decreto que pretende revivir un muerto usó el COVID para revivir una ley que ya estaba vencida exacto y cómo ves la jurisprudencia de la corte para frenar decretos de necesidad de urgencia qué tan exigente ves que sea hoy la jurisprudencia de la corte para poder detener el uso indiscriminado que se ha hecho de los decretos hasta el día de hoy en realidad no está del todo mal no está del todo mal yo creo que poco a poco la corte fue tejiendo una red de contención ¿no es cierto? el video club dreams que nombrábamos hace un rato tiene la pauta esta de de no utilizarlos para impuestos CELCRO trae la pauta de no utilizar la delegación legislativa para impuestos colegio público de abogados en materia de delegación también tiene un control bastante razonable el de los consumidores del año 2010 también trajo junto con Berroqui que es pocos años antes también trajo un control lo que la corte no puede contener es el vendaval de decretos ¿no es cierto? nuestro sistema de control de constitucionalidad tampoco le da muchas más chances a la corte ¿no? por esto que decíamos antes tiene que haber un damnificado que iniciara demanda que plantee el tema que llegue hasta arriba las veces que llegó yo creo que no hay muchas críticas para hacerle a la corte en esta materia a las cortes diría yo ¿no? porque no nos olvidemos que el video club dreams no sé por qué aborto de la naturaleza lo sacó la corte de la mayoría automática y es un buen fallo y después han ido cambiando las integraciones de la corte y se ha ido acentuando el control así que no por ese lado no veo mayores defectos no sé si vos ves algún hueco por ahí bueno video club dreams me parece no me acuerdo si estoy en lo correcto que cuando la corte de la mayoría automática lo resuelve el presidente era dualde ya no era menem no es 95 no es 95 entonces Verroqui Verroqui es el que digo Verroqui sí Verroqui sí era dualde que era venía de la época de menem sí no yo creo que la corte en los últimos casos ha sido muy exigente y realmente lo que plantea es mira tiene que venirse el cielo abajo porque en realidad no tiene que estar funcionando el congreso y no tiene que poder funcionar el congreso porque habla de los periodos ordinario y extraordinario claro si yo tengo la posibilidad de convocar extraordinarias entonces no habría realmente urgencia porque se ha demostrado que cuando el congreso se decide a sancionar una ley en 48 horas lo hace la del 2x1 yo siempre doy ese ejemplo la del 2x1 después del fallo 48 horas después del fallo este Vignone salió la ley del 2x1 cuando el congreso quiere puede no solo la del 2x1 acordate la 25561 también fue en una noche un día y medio el 2 de enero el 2 de enero de 2002 exactamente es más creo que era un viernes y sábado una cosa así es decir cuando realmente existe una situación de emergencia el congreso reaccionó no sé si el caso del 2x1 era esa emergencia pero si la 25561 me parece que era un caso así que realmente era un descalabro y se hizo con lo cual el margen que tienen hoy desde un punto de vista formal más jurisprudencia los presidentes olvidémonos de la corte pensemos que tenemos los juzgados federales de primera instancia si siguen la jurisprudencia de la corte el margen que tienen para tolerar decretos de necesidad de urgencia es muy estrecho ¿te parece? coincido coincido y esto de la imposibilidad yo traté de hacer hincapié cuando hablé del tema antes esto de la imposibilidad de que se sigan los trámites ordinarios para la sanción de las leyes es un elemento que los jueces deberían tener muy en cuenta a la luz de los ejemplos que mencionamos recién de la ley de exigencia como la del 2x1 es un control muy vehemente el que se debe ejercer en este punto o sea no es que sea dificultosa la intervención del congreso no la constitución dice imposible y tiene que ser imposible si totalmente de acuerdo bueno a ver el público que tenemos acá si alguno tiene alguna pregunta algún comentario los escuchamos pero siempre es complejo esto la gente se se intimida bueno parece que no lo vamos a hacer hablar bueno Pablo algo más que se te ocurre que te quedó ganas de decir no esto de la imposibilidad estaba buscando un fallo que yo había identificado el fallo provincia de Santa Fe ese de 2015 respecto de la coparticipación ¿te acuerdas? perfectamente habla de esto de la imposibilidad yo estaba buscando el párrafo para leerles la reforma dijo así la corte fallo provincia de Santa Fe de 2015 estoy hablando de aquel que criticó el tema de la coparticipación que por decreto de necesidad de urgencia se habían reasignado noviembre de 2015 perfecto justo antes de que cambie el gobierno la corte dijo así la letra del texto constitucional refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la convención constituyente del 94 entonces pensimos de introducir mayores precisiones sobre las condiciones excepcionales en que el dictado de un decreto si puede tener lugar la definición de una regla general y de los casos excepcionales en el mismo texto constitucional así como el procedimiento es decir hay otro fallo ahí tenemos otro fallo vehemente ¿no es cierto? que dice muchachos ojo la constituyente fue muy clara hay una regla hay una excepción pero las condiciones para el ejercicio de esa excepción han sido prestijadas no son tan laxas como antes así que esto para redondear la respuesta a aquello que preguntabas de la jurisprudencia de la corte sinceramente creo que sí que estamos bien en esto no hay crítica para hacer es respetarla nada más y esa es la parte difícil que es como terminabas tu exposición hace un rato que es un tema para pensar y reflexionar mucho porque en realidad pasa con todo que la constitución es bastante clara hay casos complejos sin duda pero en general la constitución es bastante clara hay determinadas cosas que son bastante claras pero nuestra dirigencia y no me refiero solamente a nuestra dirigencia política yo no sé los hechos me parece que demuestran que no ha estado a la altura de lo que dice la constitución y que no ha estado dispuesta a aceptar en definitiva la regla de juego creo que nuestro problema de fondo es el que es como si estuviéramos manejando un sistema que nos es ajeno y que se desentiende de lo que para nosotros son las reglas de juego que vamos a observar si estamos en el gobierno o si somos amigos del gobierno o si somos empresas que queremos apoyar el gobierno o si somos sindicatos que estamos con el gobierno ahí ahí juegan otras reglas y creo que si uno analiza esto de atrás para adelante del pasado hacia ahora esto de 1930 para acá para mí el 1930 es una implosión así atómica de 1930 para acá empieza a hacerse cada vez más laxo hasta llegar al despilfarro de decretos de Menem y lo que mencionaba recién que realmente es una cosa impresionante y cuando lo pones en números es una cantidad que vos decís como 25 en los primeros no me acuerdo cuántos años y este hombre dictó 200 y pico 300 y pico de decreto 353 353 te das cuenta el delirio y que la mayoría de la gente lo aceptara con normalidad con naturalidad te diría quizás este para mí es un problema muy serio nuestro porque yo lo veo ahora que por ahí se acerca gente a hacerte preguntas y las preguntas son cómo hacemos para sortear estos límites de la constitución básicamente por qué por qué si no no podés gobernar bueno es lo mismo que se viene diciendo es la la noción que se consolida con los golpes de estado que los gobiernos anteriores eran ya no se podía gobernar se iba a explotar todo por el aire siempre siempre la excusa es la misma y eso te genera una incertidumbre una inseguridad jurídica que realmente yo no entiendo cómo hemos dejado crecer tanto este problema ¿te parece? coincido y en en algunos momentos de mi vida profesional trabajé en el estado ¿no? en reparticiones del poder ejecutivo y siempre recibí la pregunta fíjate cómo podemos hacer para esto hacerlo por decreto y no por ley claro ¿no? no me acuerdo quién era que decía los gobernantes se tienen que dar cuenta que la constitución está hecha en contra de ellos y no a favor de ellos está bueno siempre le están buscando la vuelta para no me acuerdo quién había dicho esa frase pero siempre están buscando la vuelta para sortear ese problema eso y algo que dijiste que para mí en decreto de necesidad de urgencia es el punto de partida y es que los decretos de necesidad de urgencia son excepcionales la regla es no decreto de necesidad de urgencia que también es como punto de partida un punto de partida fuertísimo algunos han criticado ese párrafo que era un disparate redactado de esa manera más allá de que se puede haber redactado distinto está clarísimo que lo que quiere establecer es que está hablando de una facultad o de una atribución excepcional no de una atribución ordinaria ordinario es nulo si lo hace en situaciones ordinarios es nulo eso 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 es lo que intenté decir estoy totalmente de acuerdo con todos sus efectos la norma es bastante clara bastante clara también hay que tener en cuenta yo me acuerdo en el año creo que fue 2019 que se cumplían 25 años de la reforma una charla que dio Rosati él dijo miren yo me hago cargo de todas las críticas como constituyente hablaba me hago cargo de todas las críticas que se le pueden hacer a la constitución pero sepan que hasta allí llegó el consenso hicimos todo lo que pudimos sin romper la regla del consenso se podría haber avanzado más sí pero no había consenso entonces preferimos eso y a mí me queda la alegría digamos así de vivir en un país donde la reforma constitucional fue aprobada por unanimidad sin exclusiones sin proscripciones sin quejas 19 partidos políticos distintos estaban representados allí en Santa Fe Paraná y se aprobó por unanimidad entonces con todos los defectos me parece que a ver que pueda tener que pueda tener la letra chica en la redacción de la norma me parece que haber mantenido la regla del consenso es más que interesante si el consenso yo coincido esto lo hemos discutido mucho con Antonio María Hernández que es un fanático de la reforma y siempre su respuesta es esa bueno esto es lo que se podía hacer ahora hacer lo que hicieron con los decretos de necesidad y urgencia y no ponerle plazo fue darle carta blanca al poder ejecutivo y darle una facultad enorme que si la juntás con su poder reglamentario del 99-1 con el 99-2 con la delegación legislativa con el veto y el veto parcial reforzaste el poder ejecutivo de atribuciones de una manera impresionante que supuestamente es lo contrario a lo que quisieron hacer y del mismo modo te diría los consensos ok pero vamos a otro a otra área ley de coparticipación federal ¿a quién se le ocurre condicionar una ley de coparticipación federal a que haya unanimidad? eso es para no tener ley de coparticipación federal no hay norma en la constitución que exija unanimidad salvo la coparticipación y con uno que diga que no echa por tierra la coparticipación federal para mí que soy franco se hizo eso desde un punto de vista formal para decir hay que sancionar una ley pero creo que ninguno de los gobernadores y de los la mayoría de los constituyentes estaba dispuesto a tener realmente una ley de coparticipación federal porque si no no le impones la unanimidad la unanimidad es pegarte un tiro en la cabeza aclarémosle a los asistentes unanimidad de los entes federados decimos 24 provincias por llamarlo de algún modo 23 más ciudad autónoma pero es tan vehemente es tan fuerte lo que exige el 75 inciso 2 que deberían haberse dado cuenta que no lo iban a lograr nunca no a mí me cuesta me cuesta creer que no lo sabían por eso por eso por eso tan tan exigente que no podés ignorar que eso no ibas a llegar nunca además los acuerdos previos la ratificación de todas las provincias es impresionante ahí nos fuimos de tema volviendo al 99 inciso 3 yo coincido contigo lo que decís del plazo pero me parece que la falta de plazo tampoco destroza la norma porque me parece que el plazo podría haber estado en la ley reglamentaria y me parece que el congreso también podría haber ejercido un control más del mente pero bueno bueno parece que no tenemos no tenemos preguntas bueno Pablo hace una hora quince minutos que estamos con esto no te vamos a entretener más te vamos a dar descanso te agradezco muchísimo la participación fue un placer que pudieras estar con nosotros hoy aquí te agradezco muchísimo la profundidad con que presentaste el tema rápido pero yendo al hueso y bueno te vamos a seguir molestando en el futuro muchas gracias Pablo gracias a ustedes por la por la invitación gracias a todos los presentes también ahí contesté por chat algunas cositas tal vez gracias 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 gracias